Hola, ¿cómo están amigos de las redes sociales? Le presentamos a continuación TCS en Movimiento, el resumen de las noticias más importantes de este día martes. Iniciamos con las noticias. El presidente Adarena y el secretario general del FMLN confirman que están negociando un nuevo acuerdo para que el próximo 1 de noviembre el presidente de la Asamblea Legislativa ya no sea Mario Ponce, por lo que se rompería un acuerdo firmado en mayo del año pasado. El doctor Norman Quijano dice que está consciente que solo le quedan nueve días como presidente de la Asamblea Legislativa. Reitero lo que he expresado en infinidad de ocasiones. Mi periodo al frente de esta institución termina el 31 de octubre. No está en mis manos hacer cambios a ese acuerdo. Estás en posesión del cargo de presidente de la Asamblea Legislativa. Y aunque el 1 de mayo del 2018, el diputado Mario Ponce fue juramentado para que asuma la presidencia legislativa. Ya nada está seguro. Sin palabras, sin palabras, sin comentarios. Veamos qué sucede el 1 de noviembre, entonces cubran. En la Asamblea Legislativa se sabe que los partidos Arena y FMLN, que suman 60 votos, estarían negociando otro protocolo de entendimiento para colocar un nuevo presidente en el primer órgano del Estado, a partir del 1 de noviembre en lugar de Mario Ponce del PSN. Queremos la independencia del poder legislativo, no un poder legislativo sumiso al Ejecutivo. Eso ya no es democracia. Eso ya no es una república. Y eso es lo que nosotros vamos a defender. Me preocupa la actuación del PSN, se los he dicho claramente. Estamos abiertos a escuchar. Vamos a escuchar, vamos a comunicarnos. De hecho, nos han pedido reuniones para explicarnos, para trasladarnos de qué se trata y cuál es la propuesta desde la perspectiva de ellos. ¿Quién asumirá entonces la presidencia de la Asamblea Legislativa el 1 de noviembre? Se mencionan los nombres de Mario Ponce del PSN, Rodolfo Parker del PDC, Guillermo Gallegos de Gana y Roberto Angulo del PSN. Y el cambio de postura de ARENA ha puesto en evidencia su división interna. Nosotros teníamos un acuerdo con el PSN y lastimosamente en la elección del procurador, o sea, prácticamente ellos se han separado de esos acuerdos que teníamos. Creemos que es importante siempre tener una buena persona que puede ser de cualquier partido. Nosotros no estamos casados, que sea incluso de ARENA. Nefasto como nosotros no tenemos palabra, como el pueblo salvadoreño siempre nos critica, porque somos los más odiados, y ahora en esta ocasión van a ver que sí hay un matrimonio entre las cúpulas acá de los partidos políticos, y específicamente estoy hablando de ARENA y el FMLN. A pesar de que el partido FMLN aseguró que no participará en la modificación del protocolo de entendimiento, ahora su postura ha cambiado. Ese es un tema que viene manejándose desde hace varios días en la Asamblea Legislativa, hay diversas opiniones. El tema hoy por hoy es que el protocolo actual sigue vigente. Hay que examinar qué es lo que está en el fondo. Por su parte, el diputado Raúl Beltrán Bonilla del PSN considera que un cambio al protocolo sería romper un pacto de caballeros. Una cosa es el protocolo de entendimiento, la firma estampada de hombres y mujeres en el mismo, que es palabra de honor. Hay así ARENA, no quiere honrar la firma del protocolo de entendimiento, pues mire qué triste papel y qué tristeza para el PSN confiar en alguien que no tiene palabra. Y Rodolfo Parker, del PDC, sostiene que no está interesado en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Ya nosotros hemos hecho nuestras aclaraciones por separado, de tal manera que lo que nosotros buscamos como democracia cristiana, y en mi caso particular, es estabilidad en el órgano legislativo. La democracia cristiana no tiene por qué estar en medio de diferendos o desencuentros que se han dado entre otros protagonistas. Pero para el analista político Marvin Aguilar, si ARENA no respeta su acuerdo con el PSN, solo hará más evidente su relación con el FMLN, su antiguo adversario. Esto lo que significaría es que ARENA pierde un aliado, que es el PSN. Entonces ARENA debe de saber perfectamente bien la jugada que va a hacer, porque esto cambiaría o generaría un desbalance en la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, porque los acuerdos entre ARENA y el FMLN tendrían que ser más evidentes, si es que no más difíciles. Entonces creo que ARENA estaría perdiendo la correlación de fuerzas importante que tiene para lograr mayoría simple con el PSN. William Chanta, TCS Noticias. Y en Chile continúan las protestas. Un total de 15 personas fallecidas y decenas de lesionados ha dejado. Ayer el presidente de este país, Sebastián Piñera, ha dicho que pretende solucionarlo con un acuerdo social. Chile era considerado un oasis en la convulsa Suramérica, sobre todo por los estallidos sociales en Ecuador y Perú, o la crisis económicas y políticas en Venezuela y Argentina. Pero algo no iba bien. El aumento del pasaje del metro destapó una olla de presión el 17 de octubre, con protestas nunca vistas desde el fin de la dictadura militar del general Augusto Pinochet en 1990. El aumento del pasaje entró en vigencia a las 0 horas del 6 de octubre, desatando un día después el rechazo de grupos que hacían el llamado a las evasiones masivas, donde saltaban las máquinas del metro sin pagar. De 800 a 830 pesos chilenos es el aumento en el metro, que equivale a 0.04 centavos en dólares. Es decir, pasó de costar un dólar con 10 centavos a un dólar con 14, el costo más alto por encima de los metros de Perú, Argentina, México y Colombia. Ese valor equivale al 13,78% de un sueldo mínimo de 301 mil pesos chilenos, unos 420 dólares mensuales. El periodista Nacho Castillo, de origen chileno, pero radicado en El Salvador desde hace tres décadas, nos brinda su análisis de la situación. Y señala que no hay que perder de vista las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Foro de Sao Paulo. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo, las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional, populares, de toda América Latina, el Caribe y más allá. Es importante dar la lectura a esas declaraciones de Maduro diciendo estamos logrando todo lo que hemos acordado en el Foro de Sao Paulo y hoy día en América Latina, en Sudamérica, están cambiando las cosas, están sucediendo hechos importantes. Habría que ver, ¿no? ¿Qué culpa pueden tener ellos? ¿Qué injerencia puede estar teniendo una política externa a Chile en los hechos chilenos? Para algunos analistas, la clase política no pudo leer las protestas. El viernes, en medio del caos, captaron al presidente Sebastián Piñera cenando en un exclusivo restaurante para celebrar el cumpleaños de su nieto. El sábado 19 de octubre, el presidente Piñera, que gobierna Chile por segunda vez, dio marcha atrás con el aumento del pasaje. Vamos a suspender el alza de los pasajes del metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente. Pero eso no ha aplacado las protestas en las principales ciudades como la capital Santiago, Valparaíso y Concepción, entre otras, donde ha sido necesario un toque de queda militar ante la destrucción y los saqueos. José Pineda, es un sabadoreño radicado en la capital chilena, nos da su versión tras la continuidad de la ola de violencia. El aumento del pasaje del metro en verdad fue solo la última gota que derramó el vaso, ya que las personas en Chile en los últimos años y en los últimos gobiernos han venido exigiendo mejoras en las condiciones de vida, especialmente en las pensiones que son muy bajas, la salud que en verdad es la salud de calidad es poco accesible. En redes sociales de Chile circula dibujo que muestra cómo las protestas por el pasaje del metro son apenas la punta de un iceberg, del descontento de la sociedad chilena y que más abajo están otros problemas como pensiones indignas, salud precaria, sueldos miserables, educación de mala calidad, sueldos de la élite política, delincuencias sin control, entre otras cosas. Y las protestas degeneraron en agresivos actos vandálicos, han muerto al menos una docena de personas, quemaron varios trenes y buses, han destruido 85 estaciones del metro, solo en el metro los daños se estiman en 300 millones de dólares y tomará meses recuperar la normalidad. Además, han saqueado centros comerciales y hasta casas particulares. La policía ha capturado al menos 1,400 manifestantes. La situación allá está bastante difícil porque se podría decir que el pueblo chileno ha despertado. Conocimos a David Sorto, su padre es de origen chileno y ahora mismo se encuentra en Santiago, la ciudad que vive la mayor convulsión social de Chile. Tengo dos amigos, uno que es periodista, que su nombre es Ricardo Cerdas, que quizás a menos de tres metros un militar le disparó solo por ir cubriendo las noticias. Y también he visto bastante en las noticias que hay niños, niños que han sido lesionados por armas de fuego por los militares. Las protestas se vienen incubando desde hace tiempo. La mayoría de los que protestan son estudiantes y personas menores a los 30 años que no vivieron la dictadura militar de Pinochet. En foco, Wilson Oliva, TCS Noticias. El actual presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, rechazó haberse reunido u ofrecido dinero a las pandillas cuando fue candidato presidencial de Arena en el 2014, como lo afirmó un testigo criteriado. Dice que todo se trata de una cortina de humo lanzada por el gobierno. Grupos de pandilleros atacaron a policías en diferentes puntos del país. Un ataque ocurrió en Jayaque, Departamento de la Libertad, y el otro en el Distrito Italia de San Salvador. Esos atentados terroristas dejaron dos pandilleros muertos y dos policías lesionados. Y hasta aquí llegamos con TCS en movimiento. Nos vemos hasta la próxima.